¡Suscríbete al canal! Ya iba haciendo hora que la picaña o punta de solomo, como le llamamos acá en Costa Rica, hiciera su aparición en esta cocina. Y de nuevo, va para el ahumador. No me juzguen, pero es que nada le gana al ahumador. Nada. Lo primero que voy a hacer es cuadricular la capa de grasa. Eso ayuda con la presentación, pero sobre todo para evitar que el corte se deforme. Luego, yo quería hacer un dry brine, que suena muy bonito, muy avanzado, pero es básicamente salar la carne unas 12 horas o la noche antes de cocinar la carne. Esto hace dos cosas. Secar únicamente el exterior para lograr un muy buen sellado y salar la carne hasta el fondo. Ya que la sal será absorbida por la carne, esto no va a secar la carne. De hecho, la deja mucho más sabrosa. Así que háganlo sin miedo. El problema es que como buen vago que soy, no lo hice la noche anterior, sino un par de horas antes de ir al ahumador, pero igual ayuda un poco. Acá estoy usando sal habanera de nuestros amigos de Salty Earth. Muy muy rica. Pica un poquito, pero muy recomendada. Aplico un chorrito de aceite para aumentar la carne y que la sal se adhiera. Música 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 Para esta ahumada voy a usar dos chunks de madera de nogal Y la temperatura meta o ideal que busco será entre los 115 y 130 grados celsius O 240 y 260 grados fahrenheit Esto dentro del ahumador ¿Cuánto tiempo se debe dejar la carne? Pues no puedo dar la respuesta porque realmente no me fijé, disculpas Lo que hice fue cocinar la carne hasta llegar a la temperatura de 50 grados celsius Unos grados menos del punto a la que la quiero, o sea en término medio La carne va a llegar a su punto en el proceso de sellado y reposo Que vamos a ver después Mientras se está ahumando la carne voy a hacer una reducción de vino tinto para acompañarla Hay muchas maneras de hacerlo y así es como yo lo hago Se pone a sofreír cebolla y ajo Cuando está en suaves se agrega media botella de vino tinto Y se reduce a fuego medio alto hasta que la textura sea similar a una mermelada o jalea A este punto se agrega mantequilla, un chorrito de vinagre balsámico o jugo de limón Sal y un poquito de azúcar para balancear los sabores Yo no estoy para decirlo pero realmente esta reducción es una delicia Regresando a la carne, una vez que llego a la temperatura de 50 grados es hora de sellar Esto se puede hacer en sartén, en parrilla de gas o de carbón o en un broiler En mi caso estoy usando mi parrilla de gas ya que no quiero agregar sabor adicional a este punto Porque recuerden que el carbón da un sabor extra Pero como esta carne fue ahumada considero que no es necesario agregar más de este sabor La sellada es cuestión de minutos por cada lado y listo Hay que tener mucho cuidado con la grasa ya que va a avivar la brasa y puede llegar a quemarse bastante rápido y fácil Una vez sellada se deja reposar unos 20 minutos y luego de esto listo A disfrutar De nuevo gracias por ver este video Si les gusto recuerden dejar su like y Pats Un agradecimiento muy especial para todos ustedes Nos vemos en el proximo video y muy buen provecho Escucha